Un gobierno fascista, elegido por una minoría del pueblo, porque la mayoría se abstuvo. Iván Duque, si Santos no cumplió el acuerdo, Iván Duque menos. Y los presos de la FARC todavía están presos, todavía están presos. Y los combatientes de la FARC que firmaron el acuerdo de paz, han sido asesinados uno a uno durante todos estos años. En este marco llega la elección que consagra a Gustavo Petro. Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, un buen alcalde de Bogotá. Es un ex guerrillero que se desmovilizó hace mucho tiempo, es un socialdemócrata, es un hombre de buenas intenciones, pero el camino de las buenas intenciones, ese camino se ha plagado de buenas intenciones, pero con buenas intenciones solamente no se logra avanzar. Hizo un gobierno con partidos aliados, todos progres, todos prometiéndole al pueblo colombiano que ahí ahora sí iban a cumplir lo que no se cumplió en el gobierno de Duque. Y a las pocas horas de formarse, de asumir el cargo Petro, se puso en marcha la idea de sacar adelante un plan de salud. De salud, un plan reformista, pero un plan necesario para el pueblo colombiano. Los palos en la rueda que le puso no solo la derecha, sino los partidos aliados a Petro, hizo que Petro disolviera el gabinete que había nombrado y nombraron un gabinete propio, propio, de gente más amiga. Bueno, ahora tiene un gabinete amigo, pero tiene a la derecha planteándole un golpe, ellos dicen golpe blando, todos los golpes son blandos o duros, pero son golpes al fin, da lo mismo si tienen el ejército detrás o si tienen el parlamento y lo devoltean, un golpe blando para derrocar a un gobierno progresista débil, débil. Hoy Petro está negociando con el ejército de liberación nacional, que es la guerrilla, una de las últimas guerrillas del continente. Es una de las últimas guerrillas que hay en el continente. Y se ha firmado un cese del fuego. Pero el ELN no se equivoca, como se equivocaron las FARC, y plantea que no va a entregar las armas hasta que no esté proclamada realmente la justicia social por la que se lucha. Porque a ver, compañeras y compañeros, cuando uno decide tomar el camino de la lucha armada, nosotros venimos de experiencia de lucha armada en la Argentina, lo hacemos porque, lo hicimos porque estaban cerradas todas las vías pacíficas para hacer lo que nos impusimos como izquierda revolucionaria, que era hacer la revolución. Una palabra que está, parece, bastante desvaluada en los últimos años, pero que no hay que perder el concepto de revolución. Entonces, nadie va a la lucha armada porque sí. La lucha armada se va porque se cierran todas las vías pacíficas para lograr los objetivos políticos de justicia social. En Colombia, el ELN y las FARC fueron a la lucha armada y pusieron muertos tras muertos durante muchos años y avanzaron en sus políticas. Y las pocas cosas que consiguieron, las consiguieron a través de la conjunción y la lucha política y la lucha armada y finalmente creyeron que había llegado el momento de la negociación. Y perdieron en la negociación. Perdieron. Eso está claro. El ELN está curado de espanto. Va a negociar la paz. Pero va a negociar, como lo dicen los comandantes del ELN, con la inclusión de los sectores sociales que son los que viven la tragedia de la crisis económica que vive Colombia y de la tragedia paramilitar que vive Colombia. Entonces, las armas no se entregan, lo dice el comandante del ELN, Antonio García, hasta que no se cumplan esos objetivos. Mientras tanto, podrá haber acuerdos bilaterales de cese el fuego, podrá haber avances en lo social, si hay avances en lo social, se irán haciendo concesiones, porque cuando uno negocia, se entiende que hay que hacer concesiones de ambos lados. Si no hay concesiones y no hay acuerdos, no es necesario entregar las armas. Y esto es lo que dice el ELN. Pero lo que nosotros vaticinamos al calor de lo que está sucediendo en Colombia hoy es que Gustavo Petro no va a durar el mandato de cuatro años. No va a durar porque lo va a voltear a la derecha porque es un gobierno débil. Porque para tener un gobierno fuerte tenés que pegarle un grito al pueblo y decirle acompáñenme en hacer una revolución y si nos frenan la revolución pasaremos a hacerla por las vías que sean necesarias. Lo que pasa es que los gobiernos progresistas ideológicamente no están en esa sintonía. Son socialdemócratas. Y la socialdemocracia no es revolución. Desde Marx en adelante se sabe que la socialdemocracia no es revolución. El reformismo no es revolución. Los reformistas, los socialdemócratas, son los que sin ningún tipo de prejuicios apoyan a la OTAN en Europa para luchar contra la Federación Rusa. Todos ellos, todos ellos, lo estamos viendo en la Uscalería y lo hemos visto en toda Europa. Se arrodillan frente al discurso de la OTAN. Entonces, ese discurso es el que estamos combatiendo de la manera que podemos en cada uno de nuestros países. Y esto es lo que yo quiero transmitirles, compas. Ustedes luchan en la Uscalería. Nosotros luchamos en América Latina. La lucha es una sola. Porque el enemigo es el mismo. El enemigo es el mismo. No perdamos de acordarnos de eso todos los días. Económica, militar, inmediatamente el enemigo es el mismo y estamos dispuestos a vencer. Hoy, los indígenas de la puna argentina dicen, estamos en guerra a pesar de que otros estén dispuestos a pactar. No vamos a entregar a la tierra porque sabemos que si la entregamos nos suicidamos. Y la tierra hay que defenderla con un accidente. Si entregamos territorio, si entregamos la forma de cultivo, si entregamos nuestros bosques, si entregamos nuestros ríos, nos estamos suicidando. Y eso es lo que hay que defender. Y eso es lo que muchos y muchas en el continente latinoamericano, por suerte, están defendiendo. Como no me cabe la menor duda, aquí también, aunque estemos en tiempos de paréntesis revolucionarios, no debemos olvidarnos que el verdadero cambio es hacer la revolución. Y para eso hay que tener una formación política y una ideología revolucionaria. Y para eso hay que formarse todos los días. Y para eso hay que ser solidario con el que lo necesita. Hay que ser llevariano en el concepto revolucionario que quiere decir, yo pongo el cuerpo primero para dar el ejemplo y yo pienso en otros compañeros que están sufriendo en otras partes del mundo y siento las injusticias como propias. Gracias, con paz.